Hola chicos como están el día de hoy aquí en Shareline vamos a continuar con Far Cry Primal Nuestro primer desafío supongo Te voy a reclamar eso Y tengo igual armas, digámoslo no tanto tanto pero Teníamos armas para defendernos de la naturaleza Yo la verdad soy más amante de las flechas que cualquier otra cosa Les soy sincero Aquí hay una bolsita Entonces Recupero mi flecha y lo adquirí yo Yo no sé si las águilas también son Las águilas también son matables por decirlo de alguna forma Entonces tengo esto pero tampoco no lo pude sacar me acuerdo cuando intenté el episodio pasado Si me iría por una águila en serio que si No tengo demasiadas flechas Pero Eh Yo creo que mejoré las flechas no sé cómo Cómo crear más cantidad Verdad Ven plumas Eh Estas son creaciones, habilidades No sé la verdad, mover para allá Supongo Supongo que deben haber cocodrilos, no sé por qué Creo, ¿no? Deberían de haber No sé por qué Desteco jabalí Ultimately Oh No 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 me va a robar mi Mi flecha Ay, murió Esperen un segundo, chicos Tengo que conseguir mi arma No tengo tantas flechas Esto que hace, bueno, bolsa triple Esos son mejores No tengo tantas flechas Y la verdad que gastármelas Las pocas que me quedan Porque no sé cómo crear más tampoco Es un tema que aún estoy averiguando Junto a ustedes Cómo conseguir Aquí hay Este es el mamón normal Y este es el mamut especial Si no me equivoco Sí No me voy a enfrentar a ninguno de ellos Son animales preciosos Si no No hay para qué Pero sí Sí me puedo enfrentar A lo mejor con una de estas Ok Entonces me va a atacar Tengo que curarme y ya Ok Entonces ya es la segunda vez que casi me matan Digámoslo que no es tan simple Me quedan a un 3 Y este que sería como mi primer campamento De asedio No sé si habrá noche y día La verdad Es algo que me pregunto Que no Supongo que tengo que averiguarlo solo Pero No lo sé Todavía no sé Si realmente hay noche y día Y como les decía No sé No sé cómo crear flechas Mapa es una cosa Las habilidades son otras Las aldeas son otras Las bolsas Es la que trae las cosas Por ejemplo Podría leer un poquito ahí A lo mejor Y acá hay una flor bien Bien llamativa Entonces voy a Supongo que este Miren un alce chicos Esta es mi oportunidad de la vida Las piras Las piras Son grandes señales de marca Con tu territorio Una vez reclamadas De Cerro las piras Para reclamar Para tu vida Las piras Declaban De cualquier punto De cerrar Por fin Si tú eres seguro Que bla Importante Pero para mí En este momento Es importante Que no se me escape Ese tipo En serio Voy a ir a la pira De todas maneras Pero Concha tu madre Soy un Un tuerto Mierda 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 Espera un segundo Esto Me requiere De algo más grande Que no se que pasó No se que fue Que pasó Pero Que mierda Mierda Un águila No me digan Que perdí El alce Porque la verdad Que se que era Mierda Parece que perdí El alce No me pregunten Que pasó Como que me revolqué En la arena Y volví a aparecer Con tres flechas Tengo tres flechas Mierda Entonces esta pira Se puede reclamar Supongo que Con Con esto Populación Huenga Aumentada Eso es genial Ok Somos más huengas Que antes Cuando reclamamos Una pira Una opuesta enemiga Desbloquea Un nuevo punto De viaje rápido Blablabla Que fue Lo que ya habíamos Dicho O me habían dicho Entre comillas Nuevos aldeanos Cinco Y ellos Me acuerdo Que habían dicho Que ellos Trabajan Para mi O sea En pocas palabras No sé Si son realmente Esclavos Pero Si ayudan Los voy a escoltar A un grupo De wengas Y no No tengo Cómo crear Esta Ah Ok Puedo crear Municiones Con palitos Ya Ya entiendo Pero no es O sea A ver No es que Es muy fácil La verdad Crearlos Es muy fácil Solo tengo Que ir recolectando Recolectando Un poco más Es lo único O sea Mientras que vaya Caminando Voy recolectando Palos Y eso Me va A dejar Me va a dejar Como que Recolectar Unas ubicaciones Desconocidas Me va a dejar Como que Crear Flechas Cuando yo Necesite Crear Arriba Con los palitos Acá me dice Que necesito Huesos Y acá Me dice Que necesito Pedernal Pellejos De animal Y madera Dura Entonces Ese es algo Nuevo No lo sabíamos Y lo acabamos De aprender Así que Eso evita Que me esté Quejando Realmente De no tener Flechas Porque son Realmente Una buena Utilidad En tema De cacería Para mí Por lo menos Es Yo no sé Cómo Cómo Cazar O sea Cómo realmente Encargarme De Estos son Lobitos Grandes Y me voy a tirar Contra él Definitivamente Entonces Entonces Porque es Buena piel De lobo Pero No es Cualquier Piel De lobo Así que Es una buena Piel De lobo Y se Y se Lo van A comer Vivo O se Los van A comer Vivo Yo no sé A ver Los voy A tratar De quemarlos Estos hijos De su madre Y este es Un Ciervo Yo creo que Ahí es Zona Así que Me voy a dar La vuelta Me voy a dar La vuelta Por acá O sea A ver Pensé que Era por ahí Pero veo Que no A lo mejor Es por acá No lo sé Entonces Chicos Voy a hacer Esto Y Voy a Irme Con flecha Entonces Conche Tu madre Guad Entonces Parece Que ya Los maté No voy a mover Los cuerpos Porque Para que Y me queda Uno Aún Que si se dan cuenta Salió corriendo Ah Y no es el sitio Pensé que ese era el sitio De mis Queridos Buen Pero no No lo es Entonces Este tipo Se fue Noche A ver La noche Es un lugar oscuro Peligioso La visibilidad Es baja Y salen más Depravadores A cazar Acturas Durante la noche Para encontrar Animales únicos Plantas Y objetos Coleccionables Prende el fuego A las armas Y ok Entonces Si hay noche Esa es Responde Mi pregunta Anterior Y ya Me voy a ir Despediendo Chicos Ya saben Suscriban Acá arriba Dejenme Like Si el video Comenten Bajo El Y saben Que Vas a Me dar En el Mi 15 Unir El Equipo Le Hacen Click Los va a Llevar Directamente ATGM Desde ahí Pueden Optar Unirse Al equipo Y si Fuera El Caso Ya saben No Finen Inmediato Asegúrense De Realmente Estar Contentos Con Con Lo que Están Buscando Para Su Canal Chicos Y eso Más que Todo Voy a Voy a Ver No quiero Morir Puntos Rojos Quiere decir Los grandes Así que Nada Chicos Eso Los veo Pronto Cuid Chau 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 Chau